Guerrero, si, Guatanejo Guerrero. Ahí tengo familia y yo. Alguien está tocando la puerta. ¿Quién será? Espérenme. ¿Quién es? Delivery. For Mr. Romerito. ¿Quién lo manda? I don't know. No. Here you go. ¿Seguro que es para mí? Sí. ¿Quién lo manda? No sé. Thank you. Bye. Gracias. Gracias. No me van a creer. Algo que me mandaron. Me mandaron algo. No sé quién sea. Yo pensé que no se iban a acordar de mí, del día del papá y... No trae... No trae... No trae nombre. No trae nombre, no trae... No trae nada, no más. Dijo la muchacha que era un delivery. ¿Les enseño qué me mandaron? Miren. Miren. Dos regalos me mandaron. Miren. 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 Obvio se me hace que las voy a tirar Me hace que las voy a tirar Porque este pedo Yo no confío ni en mi sombra La neta No será que traiga un pinche amarre por ahí Pero huelen chido Mejor las voy a tirar A lo mejor las voy a tirar Pero también Otro le digo que me dieron dos regalitos Este Así viene amarradito Miren Creo que va a ser No será un pinche Vudú que viene ahí Amarrado Que creen que es Que creen que es Un perfume de Los mamalones Nunca en mi vida yo había tenido Me habían regalado algo así Ni nunca he comprado yo uno tampoco Porque creo que estos son muy caros Miren Y está cerradito Está cerradito Papeladito y todo O este Este a lo mejor si Este a lo mejor si me lo voy a quedar Mira Mira selladito y todo M Este es de los perrones Es de los chidos Mira Nuevecito Miren Ay papelones No pues si yo me echaba Limón en los sobacos Se imaginan Ya con esto Pues ya voy a andar mamalón Pinche arrastradero Que voy a traer Mira ¿Quién sería? Porque no trae ni nombre No trae nada 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 Mira Huele perrísimo Huele perrísimo Yo lo he tenido dos veces No pues Que bueno por té Yo me echaba de ese Este Del Siete machos De abón Una señora que vende abón Ahí le compraba De esos Y me los dejaba en pagos Y ya Necesitas ir al gym No ¿Para qué? Así Así Ya me voy a retirar del gym Mejor ya Ya no voy a ir al gym Voy a disfrutar Estos regalos No hombre ¿Quién sería? La verdad que no Nunca había recibido regalos ¿Cuánto cuestan estos? Ustedes que saben Pues yo ni en mi vida Los había tenido No Pues yo que voy a alcanzar Para estos regalos ¿Cuánto cuestan estos? ¿Alguien sabe? La perro Huele perro ¡Suscríbete al canal! Gracias.